Hola, mi nombre es Roberto Nasser. Estoy aquí en frente de la Embajada de Venezuela en la ciudad de Washington, D.C. Soy uno de los activistas que se ha apostado aquí desde el 30 de abril para protestar la presencia de personas ajenas a nuestro país, ocupando ilegalmente nuestra embajada. No hemos parado desde el 30 de abril. Tenemos presencia las 24 horas del día. Hemos prohibido la entrada de personas ajenas a la embajada, así como también agua y alimentos para ellos. En estos cuatro días han sido días intensos donde los activistas que están por fuera de la organización Code Pink o Código Rosa han tratado de provocarnos para caer en violencia, cosa a la cual ellos, digamos, están acostumbrados o es su manera de proceder. La nuestra es una protesta pacífica. Sin embargo, no significa que es una protesta que flaquea en el deseo de conseguir nuestro objetivo, que es que salgan los que ocupan ilegalmente nuestra embajada. Como pueden ver, tenemos gente aquí asustada, tenemos agua, alimentos, tenemos techo, tenemos carpas, dormimos acá. Y siempre hay un relevo de parte de la comunidad. Miembros van, miembros vienen, para así uno poder seguir un poco también la vida cotidiana a la cual uno está acostumbrado. Pero sin embargo, todos los que venimos para acá tenemos un solo objetivo, que es lograr que salgan los invasores ilegales de nuestro embajado. Acabamos de escuchar nosotros que la persona que fue atropellada por la tanqueta en Venezuela perdió la vida. ¿Cómo se siente con esta noticia? ¿Cuál es la reacción de los venezolanos aquí en Washington? Bueno, una profunda ira, obviamente. Nos preocupa a todos. Tenemos familiares allá en Venezuela. En Venezuela ha podido ser, cualquiera de nosotros ha podido ser un familiar de él y tener que enfrentar algo tan terrible como es ser atropellado por las mismas fuerzas que se supone que deberían garantizar nuestra paz y nuestra integridad física. Eso duele mucho, pero también nos llena de coraje porque sabemos que estamos en lo correcto y que los que están del lado incorrecto son ellos. Y yo sé que en Venezuela, aún con todos los desastres, yo sé que la gente también allá tienen ese deseo de librarse por fin de una tiranía terrible que ha llevado a un país tan próspero y rico a ser uno de los peores países del continente y del mundo. Y ni hablar, pues, del efecto social donde escasea la comida, la medicina, el agua, la luz. O sea, estamos viviendo de verdad una penuria increíble y es gracias a un arco régimen, pues a un régimen que no le importa los que piensan distintos a ellos. Y eso de verdad, eso no es democracia, eso es dictadura. ¡Gracias!